...artísticas para la primera infancia, que tendrá una duración de una hora. Participa Alicia Ovalle, Laila Raña, Tania Sánchez y Beatriz Soto Martínez. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándoles que los micrófonos y videos estarán inhabilitados para los espectadores durante toda la actividad. En la parte inferior de su pantalla está el ícono de mensajes, para que pueda realizar sus preguntas. Que lo disfruten. Gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todas. Soy Alicia, ¿me escuchan? Sí. Hola. Sí, hola. Hola. Feliz. Bienvenidas, bienvenidas. Estamos tan felices de tenerlas aquí. Todos a compartir nuestras experiencias siempre para aprender. Estamos aquí reunidos porque queremos escuchar sus experiencias sobre justamente esta parte artística en la primera infancia, porque creemos que es muy importante. La experiencia de sensibilización artística es esencial en estos primeros años del ser humano dentro de lo que es la música, la literatura, artes visuales, expresión corporal, la danza, la plástica, ¿verdad? Aquí estoy entonces, dando la bienvenida a todos los presentes, a nuestro pabellón infantil y a este conversatorio. Tenemos aquí la grata visita, digamos, de aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias. Gracias a Marta Beatriz Soto Martínez, Laila Raña, Canacri y Tania Sánchez. Voy a hablarles un poquito de cada una, sin embargo, tengo que resumir un poco su experiencia, lo que nos han contado y empecemos con Marta Beatriz. Marta Beatriz Soto es licenciada en psicología con maestría en psicología educativa. Es profesora investigadora de tiempo completa en la Universidad Autónoma Autónoma de Quétaro, México. Ha coordinado varios proyectos cuyo objetivo principal fue el de favorecer acercamientos a la lectura en comunidades semiurbanas y rurales entre padres de hijos en el estado de Querétaro. Es creadora y coordinadora del trabajo que se realiza dentro de la Biblioteca Infantil Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro en diferentes sedes. Es responsable del proyecto Acariciando con Palabras que tiene como finalidad llevar talleres de lectura a pacientes que están atravesando por algún problema de salud. Es capacitadora en el Programa Nacional de Salas de Lectura dentro del Diplomado de Profesionalización para Mediadores de Lectura. Cuenta con varios artículos publicados a nivel nacional e internacional con temas relacionados con literatura infantil, biblioteca infantil y experiencias sobre el trabajo de estudiantes universitarios en proyectos comunitarios. Bienvenida Marta Beatriz y muchas gracias por estar con nosotros. Laila Araña, bienvenida desde nuestro querido país sudamericano Chile, actriz y pedagoga teatral en proceso de tesis de magíster en gestión cultural de la Universidad de Chile. Ha sido docente de actuación, de movimiento y técnica vocal en diferentes colegios, universidades e instituciones educativas chilenas. Es parte de las redes internacionales Small Size, DYN Dance for Young Audiences y es parte del directorio de vincular red latinoamericana de creación escénica para los primeros años. Y fue parte del directorio de vincularios y fue parte del directorio de la Asociación de Artes Escénicas para Niños y Jóvenes de VEO ASISTEC Chile. En 2010 funda y dirige la compañía Arangua, Artes Escénicas para la Primera Infancia y diferentes cuentacuentos y cápsulas audiovisuales escénicas para la primera infancia. Tienes seis obras y diferentes cuentacuentos y cápsulas audiovisuales que se han presentado en muchos países latinoamericanos y algunos europeos. Bienvenida Laila. Tania Sánchez. Estamos con Tania. Sí, sí, estoy, estoy. Listo, gracias Tania. De la Ecuador, aquí estamos los ecuatorianos presentes. Productora ejecutiva e intérprete de artes escénicas. Su repertorio artístico incluye clown, canto, acordeón, acrobacia, malabarismo, danza. Realiza cursos especializados en gerencia de proyectos culturales, producción ejecutiva de artes escénicas, marketing cultural y cooperación cultural internacional. Con diez años de experiencia artística, realizado proyectos artísticos y de desarrollo social en Ecuador y Chile, destacándose como consultora pedagógica para el proyecto Circo Social Ecuador. Como intérprete y productora, participa en varios espectáculos entre 2014 y 2017. Como creadora, enfatiza su búsqueda en el teatro familiar, infancia y juventud. En 2016, la pieza Guahuitas fue nominada al premio Teatro del Mundo en Argentina, que destaca las propuestas extranjeras que formaron parte de la cartelera de El Buenos Aires. Colabora como compositora e intérprete en diversos proyectos de música electrónica. Es activista por los derechos culturales, miembro del directorio de Red de Espacios Escénicos de Quito, cofundadora y programadora de la carpa Circo La Insensata, entre otras experiencias. No quiero alargarme mucho para darles la palabra. Bienvenidas. ¿Quién quisiera empezar? ¿Quién quisiera empezar? No sé, si quieren empiezo yo. Yo necesito compartir pantalla. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar acá con ustedes compartiendo una experiencia desde lo que hacemos en la Biblioteca Infantil Universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro en México. Agradezco a Leonor la consideración para hablarles sobre este proyecto. Creo que tenemos 10 minutos de presentación, entonces voy a poner mi tiempo. Creo que ya puedo compartir pantalla. Así, ok. Entonces, me voy a permitir compartir la pantalla para que sea más fácil y puedan conocer un poquito del proyecto y voy a poner mi reloj. Ok, perfecto. Bueno, como les mencionaba, les voy a hablar sobre la experiencia de la Biblioteca Infantil Universitaria en Querétaro, en México. Yo soy profesora de la Facultad de Psicología y coordino ahora este trabajo. El tema que nos convoca es sobre experiencias artísticas para la primera infancia y pues bueno, la parte literaria fue de la primera que entró en el trabajo que hacemos y después, bueno, se ha ido extendiendo a las artes plásticas y a la música. Y bueno, de eso les hablaré un poquito más adelante. Bueno, nosotros consideramos para el trabajo que hacemos, pues este todo lo que ya vamos conociendo sobre lo que es la primera infancia. Hablar desde los avances en la psicología, la pedagogía, las neurociencias. El ver todo el potencial que hay en este en esta primera periodo de la vida, no? De los cero a los seis años y que que bueno, que es la etapa del desarrollo más importante del ser humano, porque ahí se pues tiene que se desarrolla todo lo que tiene que ver con el lenguaje, con el la parte motora y bueno, nuestras primeras relaciones, no? Con otros y bueno, de ahí tomando esto en cuenta, pues también y recuperando lo que para nuestro país es importante, por eso me voy a permitir citar algún trabajo, una encuesta que recupera que es lo que hay que trabajar en mi país, que está relacionado principalmente con nutrición, oportunidades de estimulación y aprendizaje y ambiente de protección libre de violencia, que estos serían los factores determinantes del desarrollo infantil temprano y que habría que atender o estamos atendiendo en nuestro país, pues también la biblioteca infantil da un poco de respuesta a estos factores importantes que hay que trabajar con los más pequeños. Bueno, como antecedentes, pues tenemos que desde el 2002 empezamos a, bueno, empecé yo primero un proyecto de ir a leer con mamás en comunidades semi urbanas y rurales del estado de Querétaro. El proyecto se llamó la lectura un asunto de familia y posteriormente en el 2003 obtuvimos un apoyo por parte de gobierno federal y el proyecto cambió el nombre de leyendo con los más pequeños y bueno, donde seguíamos yendo a comunidades, pero este proyecto se extendió también para empezamos a hacer un pequeño trabajo ahí también con hospitales y en escuelas. Y en el 2009 se inició una gestión para hacer una biblioteca infantil que dependiera de la universidad. Nos llevó un año, digamos, de poder gestionar todo esto, comprar muebles, el acervo. Y bueno, en el 2010 logramos inaugurar la primera biblioteca y bueno, este fue nuestro primer espacio. Siempre pensando en, pues, atender a niños, digamos, el rango de edad con el que trabajamos es de desde cero a doce años, aunque también tenemos talleres para jóvenes, para universitarios, para maestros. El proyecto se ha diversificado muchísimo, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de las bibliotecas infantiles? Nosotros ya lo vemos como un proyecto comunitario y una primera biblioteca con la que empezamos en el 2010, pues, bueno, se han ido multiplicando y los, y los, y además hemos estado también en otros espacios. También partimos de esta idea de que dar de leer a los más pequeños no tiene que ver con hacer súper bebés, ¿no? Es de pronto pensar que el hecho de ya llevarlos a esto, vamos, los vamos a hacer genios, sino como lo dice Yolanda Reyes, es darle las mismas oportunidades a todos los niños. Es un derecho, es un derecho, la palabra, y es eso, darles voz también. Entonces, por eso, bueno, me permití poner esta cita de Yolanda, Yolanda Reyes, tenemos derechos a, a, a lenguaje, y bueno, a transformar y transformar el mundo a partir de, de, de todas estas posibilidades que nos dan, ¿no? Bueno, y una de ellas se tiene que ver desde la palabra y, por supuesto, la lectura. Bueno, ¿quiénes somos? Somos profesoras, profesoras, tengo que cambiarle ahí la O por A, porque no hay profesores en el proyecto, el que estamos al frente, somos profesoras universitarias, como responsables de algún proyecto o como capacitadores, estudiantes universitarios, la mayoría son de la facultad de psicología, aunque hemos tenido estudiantes de bellas artes, de lenguas y letras, de fisioterapia, y cada vez se empieza a abrir más. Ahora también ya hay algunas escuelas particulares que se empiezan a incluir a este proyecto, y comentarles que el 80% de los, de los estudiantes son voluntarios, no reciben ninguna calificación, no se les paga absolutamente nada, y lo único que se les pide es que dediquen tres horas a la semana de su tiempo durante un año. Y bueno, eso lo hemos ido aprendiendo porque de pronto se dan capacitaciones y en lo que más o menos los chavos saben qué hacer, pues ya se termina el tiempo, entonces el voluntariado tiene que hacer por un año. Y el otro 20% son estudiantes que pueden estar haciendo su servicio social, en México se les pide, bueno, en la Universidad de Querétaro, 480 horas de liberación de servicio social, que es una forma en la que los universitarios le devuelven a la sociedad lo que la sociedad invierte en ellos, porque es una institución pública, y algunos voluntarios. Trabajamos con, hay un reclutamiento, y es a través de salonear, y ir a contarles del proyecto, hay capacitación, hay un acompañamiento, hay algunos responsables de proyectos, tenemos trabajos de reuniones mensuales o cada 15 días, va dependiendo del trabajo, los chicos tienen que llevar un registro de lo que hacen en cada una de sus actividades, y bueno, esto ha dado para que algunos estudiantes hagan investigación y prácticas, y ya por ahí tenemos dos tesis que han salido a partir del proyecto que hacen. Bueno, la capacitación primero, pues es hacia los estudiantes, hablar de lo que es la infancia, por qué leer en primera infancia, y bueno, y también ellos experimentan un poco haciendo lo que van a hacer con los niños, ¿sí? Entonces, si hay talleres de plásticas, ellos se baten, ellos toman la pintura en sus manos, si es de música también mueven el cuerpo, y también tenemos una capacitación especial que es sobre primeros auxilios psicológicos, porque trabajamos también en hospitales, esto les hablaré un poquito más adelante. Bueno, esta capacitación está a cargo también de especialistas o de cuentacuentos, de narradores orales, de ilustradores, de escritores que, bueno, se acercan con los jóvenes y también tiene que ver con esta parte de la sensibilización. Bueno, actualmente, del 2002 a la fecha, pues hemos crecido, actualmente tenemos cuatro, tres, bueno, en Querétaro, contamos con tres espacios, uno dentro del mismo campus de la universidad, uno en una casa de la cultura de la universidad, otro dentro del Museo de Ciencias para Niños, también de la universidad, y estamos trabajando en cuatro, en cuatro espacios de hospitales. Tenemos otra biblioteca en el municipio de San Juan del Río, otra en Cadereyta, y bueno, por eso les digo que de pronto esto creció, porque la misma sociedad empezó a demandar un poco este tipo de trabajo. La biblioteca está abierta a todo público, no es específicamente para personal universitario. Y bueno, tenemos esto, lo son los espacios, San Juan del Río, las formas en las que proyectamos la información, Cadereyta, ahí es un camioncito que lo hicimos biblioteca, ¿sí? Este es en el centro, este es en el Museo de Ciencias, y bueno, las actividades están relacionadas también con ciencia, con arte, con literatura, esta es la primera, digo, la biblioteca dentro del campus de la universidad, y donde, bueno, los universitarios también, algo que ha pasado bien interesante es que ellos también se viven como lectores, porque muchos de ellos no tuvieron acceso a la lectura, y también ha sido muy lindo ver lo que pasa en su crecimiento personal, pero también a nivel académico. En los hospitales, lo mismo que les ofrecemos a los niños en la biblioteca, los llevamos a los hospitales, entonces tenemos escritores, ilustradores que también van con los niños, entramos a cama, a leer con los niños que no pueden desplazarse, estamos en sala de espera, mientras los niños entran a consulta, en México una de las cosas que tenemos que a veces puedes estar dos o hasta tres horas esperando entrar a consulta, entonces estamos también ahí atendiendo, y de las actividades que hacemos específicamente con primera infancia, pues está talleres de lectura con papá y mamá, también hemos hecho algunas actividades en grande sobre un festival sobre primera infancia, les hemos acercado la música a los papás, con los niños, la lectura, la literatura, narradores orales, especialistas en primera infancia, escritores, entonces todas estas actividades pues están centradas en los niños y siempre acompañadas de un adulto. Y bueno, tenemos actividades de lunes a sábado y pues bueno, aprovechamos lo que los chicos saben, un chico sabía tocar instrumentos, él dio un taller sobre ukulele, entonces también aprovechamos, digamos también lo que los estudiantes universitarios saben hacer. Y bueno, ahora quisiera compartirles también, ya casi para terminar, que hemos migrado de lo presencial a lo virtual, y entonces ahora estamos haciendo actividades a través de Zoom o a través de YouTube, ¿no? Seguimos teniendo actividades de lunes a sábado para todas las edades, desde tres meses hasta niños de 12 años, y pues bueno, la intención es esta, poder seguir trabajando y ofreciéndoles a los niños estas posibilidades, ¿no? De acercarlos con los escritores, los ilustradores, haciendo grandes eventos donde toda la familia pues participa. Hoy, este año cumplíamos 10 años, no pudimos hacer nuestro aniversario como este, pero bueno, hicimos algo pequeñito de forma virtual y también bueno, los papás se pudieron conectar, ¿no? La idea es eso, poder seguir, permitir que otras universidades igual puedan hacer esto. Estamos trabajando sobre el modelo de trabajo con los universitarios, y pues bueno, esto es un poquito de lo que hacemos otra vez, ¿no? Cómo hemos incluido las artes plásticas, y bueno, los niños se divierten, lo pasan muy bien. Esto fue hace dos años, los niños, los chiquitos hicieron esta gran, este, Katrina, en México, estaban muy cerca los festejos de Día de Muertos, que para nosotros es una fecha muy importante, y los chiquitos hicieron estas actividades, ¿no? Y la otra es siempre en donde el adulto está presente. Y bueno, ya terminó mostrándoles solamente algunas imágenes de los hospitales, en donde también, bueno, acercamos esto, hemos llevado conciertos, y bueno, el equipo, son estudiantes universitarios, y pues bueno, en esto estamos. Y es lo que queríamos, quería compartirles, porque ya se terminó mi tiempo. Y nada más quisiera terminar con esta frase, que es de una, de la maestra que me inicia en esto, que dice, llenemos a nuestros niños de posibilidades, ellos les irán dando significados con el tiempo. Y pues muchas gracias. Terminé en tiempo, gracias. A ti, muchísimas gracias por compartir tu experiencia, qué grato saber cuántas cosas maravillosas se están haciendo allá en México. Ahí podría decir un poquito yo, sana envidia. Estamos en pañales por acá, pero bueno, quienes integramos, que diré ahorita, la Asociación de Libro Infantil y Juvenil, Girándula, intentando hacer justamente algunos tipos de proyectos, no solo en la ciudad, en la capital, en Quito, sino en algunas provincias. Y personalmente tengo la experiencia de haber trabajado en un hospital para niños, muy grande aquí en Quito, bueno, porque recepta muchas especialidades, en el hospital Bacortiz, donde hace unos pocos años se pudo abrir sala de lectura en la ludoteca, llevábamos justamente música en vivo, se hacía lectura con padres en las salas de espera en el prequirófano, que igual, como tú comentaste, se esperan dos y tres horas muchas veces para pasar al quirófano, porque obviamente hay varios quirófanos, pero hay muchísima demanda. Y sí, se intervenía con literatura, innovación, pero hasta ahí, y por falta de presupuesto y eso paró. Pero vamos, estamos en ese camino, porque es tan importante, tan importante el desarrollo justamente, esta sensibilización artística en estos primeros años, es la clave, pienso yo. Por favor, continuemos con la invitada extranjera, digamos, ¿no es cierto, Tania? Para dejar al final, sí. Por favor, Laila. Hola, gracias. Estaba escuchando muy contenta Beatriz y a ti también, Alicia. Y como que se me empezó a dar vuelta mi presentación, porque al final encuentro que más allá de hablar de mi compañía, soy la directora de la compañía Arangua, nacimos en el 2010 en Chile, y somos una de las pioneras en Chile y en Latinoamérica, haciendo artes escénicas para la primera infancia. Pero claro, me parece que hablar sobre las infancias, ponerle foco a esto que ustedes están haciendo, esa preciosa biblioteca, es mucho más relevante. Entonces, agradecer obviamente esta instancia, donde estamos pensando y reflexionando cómo ir construyendo sociedades, y trabajando con su base, que son los primeros años. Y sobre esa base, precisamente, es cuando yo decidí formar la compañía, que surgió a raíz de un amigo que me invitó a ver un espectáculo para primera infancia de un noruego, director noruego. Y yo encontré que no podía ser, porque las guaguas no podían ir al teatro. ¿Cómo iba a ser eso? Insólito. Ya llevar a los niños era difícil, llevar a las guaguas era imposible. Y el 2006, más o menos, vi por primera vez artes escénicas para los primeros años y quedé totalmente alucinada, no lo podía creer, cómo los estímulos que estaban en la escena iban generando reacciones de ese tipo en los niños. Entonces, era una obra de tres meses a tres años. Los niños interactuaban, gritaban, y después hablando con las mamás, muchos de ellos se empezaron a gatear por el simple hecho de querer tocar lo que estaban viendo en escena. Y posterior a eso, en Chile, a pesar de que llevamos hartos años inscritos en los derechos de los niños, no se estaban realmente ejerciendo. Entonces, ni siquiera se hablaba de eso. Y las infancias empezaron a ser un tema hace unos 15 años atrás, y nosotros, al igual que Beatriz, llevamos 10 años de compañía. Entonces, en el momento que iniciamos el trabajo, nadie nos abría ninguna puerta. Era muy difícil. Entonces, desde el 2006 al 2010, fue el tiempo que yo pensé y dije, esto, necesitamos hacerlo en Chile, no existe. Y sobre todo por el hecho de que podemos trabajar herramientas artísticas para estimular y fomentar el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, siempre estamos buscando estimular el desarrollo, fortalecer el potencial motor, el cognitivo, el social, a través de las artes y la educación, sin ser pedagógico. Sino poder abrir la mentalidad, poder abrir la visión, poder abrir los imaginarios. Y por eso también, una de las decisiones siempre ha sido no trabajar con texto, por ahora, todo va cambiando en las artes. No trabajar con texto, y sí trabajar mucho con el lenguaje corporal y con la música en vivo, y poder entregar este multiestímulo. Y para poder empezar a crear, obviamente también tuve que empezar como a estudiar un poco. Ya hasta el momento tenemos seis obras, y acabamos de estrenar una recién que se llama Ciclo. Y fue una nueva experiencia también dificilísima, porque en este proceso pandémico, de estar en escena con los niños, poder tocar, poder oler, tuvimos que pasar a ensayar desde la virtualidad, inventar un nuevo sistema, para estrenar, de hecho, de forma virtual, una obra que se creó para ser presencial. Entonces, todo nuevo, y también un poquito en contra de nuestros principios que no queremos poner a los niños bajo los dos años frente a las pantallas. Entonces, evidentemente, esta obra es recomendada sobre tres, y bueno, pero la obra se llama Ciclo, y es parte de los ciclos, de cómo se van gestando ciertas experiencias. Algunos de nuestros motores de creación, y la base, son el aprendizaje a través de la imitación y la vivencia significativa. Entonces, eso, cada vez que lo estamos creando una obra, eso siempre va como por delante, ¿no? Cuando vamos a crear algo, nadie te enseña a crear para la primera infancia, ni tampoco para niños, tampoco creo que haya una receta para eso. Sí, el hecho de poder comprender los procesos, los estados de los niños, cómo se van desenvolviendo, y qué es lo que necesita cada uno más o menos en la etapa, podría ayudarnos a generar experiencias significativas, por sobre todo, más allá de una obra de teatro, un concierto, una lectura de un cuento. Buscamos, o busco como directora, poder entregar estímulos que vayan a desarrollar el estado sensor o motor, a través del placer, del juego y de la expresión. Entonces también, y el intérprete como un mediador de los estímulos, no como un protagonista de una historia, sino un mediador que va a entregar y va a generar un juego, cierto juego, cierta movilidad, que le va a abrir las perspectivas al espectador, y no solamente al niño, también a los papás, y creo que esto es sumamente importante. Nuestra audiencia, si bien la categorizamos para niños de tres meses o de seis meses a seis años, los papás o los abuelos o ese adulto que acompaña al niño, es sumamente importante para generar esta vivencia, y posteriormente para poder tener herramientas y jugar en la casa de otra forma. Nosotros no somos quienes vamos a desarrollar ni vamos a criar a esos niños, sino que vamos a entregar un impulso a esa familia general, y esa familia es la que lo va a tomar, y después va a poder descubrir y decir, ah, pero con un cojín podríamos hacer esto, ah, pero con un papel podríamos hacer esto otro, y no necesitamos tener tantos juguetes, o no necesitamos, no sé, tener tantas cosas para poder desarrollarnos, sobre todo en esa etapa. Entonces también buscamos, sobre todo, fomentar un espacio de apego y de un tiempo significativo que estemos entregando. Y al final de nuestras obras, que duran entre 25 a 40 minutos más o menos, depende de la obra, los invitamos a todos a entrar al escenario, a jugar con nosotros, a poder tocar, a poder oler, a poder tocar los instrumentos, a poder jugar con los actores, y por supuesto con ese adulto que lo está acompañando en esa instancia. Y esto también va regulando mucho la decisión artística que se va tomando respecto a ciertos materiales, a qué es la escenografía que se va a utilizar en escena, que sea desafiante, pero que también al mismo tiempo sea, que yo pueda distinguir que eso existe en mi casa. Nos gusta mucho trabajar con un elemento, transformar el elemento, pero un elemento simple, no con la magia del teatro, así como, uy, esto apareció, no, esto apareció porque este es el mecanismo, entonces podemos jugar de otra forma. La magia sucede porque está pasando ahí, porque estamos conviviendo con eso, y porque para los más chiquititos, ¿verdad? Que si le estoy dando cierto estímulo y le hago esto, y esto salió de escena, desapareció, es mágico, pero podemos ver el truco, o sea, es cierto, cuando lo estamos estimulando en cierto rango de visión, si yo hago esto y salió de su rango de visión, es magia, porque ya no está. Y no necesito hacer nada más grande que eso, ¿cierto? Si yo estoy estimulando este rango, al generar esto, y voy y miro los focos y ya tengo otra vivencia, y es magia de donde surge esa luz, porque estamos generando nuevos imaginarios. Entonces también, bueno, alguno de nuestro, de mis referentes más teóricos, sobre todo es Bernara Coutier, que habla sobre la psicomotricidad, entonces cómo poder empezar a fortalecer estos cuerpos, porque creo mucho que en el momento que uno conoce sus límites, o al menos, bueno, es difícil conocerlos, siempre estamos jugando con ellos y va cambiando según la situación de la vida, pero mientras más tengamos conciencia de nuestro cuerpo, cómo lo podemos usar, hasta dónde puedo llegar, cómo lo puedo modificar, mejor voy a manejar mis ideas, y mejor me voy a poder relacionar con un otro. Y si le entregamos esta sensación a un niño que sabe que lo puede lograr, que le ponemos dos escalones y lo salta y maneja ese estado, probablemente también desarrolle una autoestima más fuerte, más clara, para en algún momento poder tener y desarrollar mejor las ideas, y poder defenderlas, o poder escuchar, o poder escuchar, sensibilizar. Reyo Emilia, como un área pedagógica también, del aprender a través del juego, del descubrir, de los espacios estimulantes, cómo poder poner un espacio que sea estimulante, y no un espacio que ya dé todo dicho. Y por eso también, como decía al principio de esta conversa, he decidido que por ahora, no usar la palabra como texto, ya que creo que en el momento, como sabemos que la palabra genera realidades, y yo le digo, este es un árbol, ¿cómo quiebro esa realidad después? Es más difícil. Aunque uno piensa muchas veces, ay, los niños que son creativos, que les gusta jugar, a un niño de cuatro años uno le dice, ¿cómo habla el caracol? Y varios te van a decir, el caracol no habla. Entonces, ¿cómo poder mantener ese espacio abierto? Es decir, claro, siempre se te ha dicho que el caracol es un bicho, que no habla, es un insecto, pero a lo mejor este caracol sí habla. Pero yo le digo, este es un caracol, ya quedó como un caracol, y es raro que hable. Entonces, si le digo, esto es lo que yo te presento en escena, y esto se transforma en otra cosa, el público va a ser quien va a poder leer, ah, es un caracol, pero su amigo de al lado, o su papá le va a decir, no, es una tortuga, y el otro va a decir, no, pero si es un dinosaurio, fantástico, perfecto, era todas esas cosas, y más aún. Entonces, podemos abrir mucho más el espectro, y además podemos ir poniendo capas, sobre lo que vamos entregando, entonces es lo mismo, si yo voy jugando, con algo, esto, al conocer la movilidad del gusano, podemos pensar que es un gusano, yo no tengo que decir, es un gusano que va subiendo, por el cuerpo, oh, ya, y empezó el juego, y podemos seguir, entonces, nos permite mucho más espacio. Dentro de nuestras vivencias, también hemos girado por varios lugares, y hemos recorrido harto Chile, y hemos tenido unas experiencias bien impresionantes, sobre todo en Bisbiris, que es un pueblo tripartito, está justo en la frontera de Bolivia y Perú, y más cerca, y como la comunidad más cercana, es Perú, más que la gente de mismo Chile, y en este lugar, por ejemplo, cuando fuimos a presentarnos, uno de los profesores, estaban los niños, querían jugar con nosotros, y querían armar la escenografía, y uno de los profesores llegó y dijo, no, no, váyanse de acá, porque al frente de los niños, le dijo, yo no quiero decir que ellos son ladrones, pero suelen llevarse lo que no les corresponde, y no es de ellos. Niños que, obviamente, entienden, eran niños un poco más grandes también, entonces, nosotros les dijimos, no, que se queden, se quedaron con nosotros, armaron la escenografía, vieron la obra, desarmaron la escenografía, limpiamos el escenario, jugamos con ellos, y nos despedimos de besos y abrazos, y éramos todos amigos, y después, el mismo profesor que dijo eso, se acercó a preguntar, ¿qué habíamos hecho? Porque uno de esos niños, no hablaba hace un año, le pegaba a los compañeros, y le pegaba a los profesores, tenía mucho problema de conducta, y con nosotros, habló todo el tiempo, nos abrazó, y él vio sentado arriba mío la obra, y simplemente, lo que hicimos fue, prestar, brindar un espacio, de conexión, de cariño, de estimulación, y tratarlo como, como un ser de derecho, que me parece que es lo más importante, cuando miramos la infancia, nomás, que tienen derecho, a tener acceso, a la educación, a tener derecho, al aprendizaje, no solo a la entretención, y a ser mirado, como un ser pensante, y eso también, es muy importante, cuando se va a poner en escena, ¿cómo vamos a crear? sabiendo que estamos con entes de derecho, y niños pensantes, que tienen poder de decisión, si uno le va a poder, si a un niño de, ocho meses, uno le pone un cascabel, y una pelota, probablemente, él va a querer las dos cosas, pero va a optar, cuál tomar primero, que el otro, como un juguete, sin que necesariamente, uno se lo pase, simplemente uno le pone, los dos estímulos, y él va a elegir uno, y luego que lo descubra, va a tomar otro, y va a elegir el otro, quizás, y se va a quedar, con el que más le llamó la atención, o el que le quepa en la mano, pero, pero, hizo, una decisión también, de poder descubrir esto, y entonces, eso también es lo que buscamos, ¿no? cómo poder, fortalecer y estimular, a través de los impulsos, que podamos entregar, entregar nuevos espacios, de movimiento, nuevos espacios de juego, y un espacio sonoro rico, tanto en la sonoridad, como la onomatopeya, como la música, por ejemplo, y si trabajamos mucho, con la onomatopeya, buscamos, poder estimular también, el habla, el lenguaje preverbal, que entiendan el movimiento, entonces yo, chucu, 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 de repente nos ha pasado, que conversando con algunos papás, nos dicen, ay, por eso hacen tantos sonidos, en las obras, y hacen como, y uno parece, haciendo el loco, y es que estamos tratando, de jugar, y estimular, el lenguaje preverbal, generar la movilidad, del músculo, que se entienda, que yo para poder hacer, muevo la lengua, y si puedo hacer, después puedo hablar, y puedo pronunciar una palabra, es mucho más fácil, creo que más o menos eso, yo no conté el tiempo, no fui tan, tan matea, decimos acá, cuando hay alguien, que es muy estructurado, y planifica muy bien, muy matea, fantástico, entonces yo no sé, cómo voy con el tiempo, y si, comento algo más, o alguna, no sé, si abrimos espacio de preguntas, dejemos, que continúe Tania, y volvemos, para que ustedes, participen un momento más, se les quedaron ideas, o de pronto se les ocurre más, o de pronto hay las preguntas, que vamos a ir chequeando, muchísimas gracias Laila, hermosa experiencia, igual, esperando que eso suceda, en nuestro país, en nuestro hermoso Ecuador, sí, muchos, trabajos, de algunos grupos, en artes escénicas, en la cuestión música, expresión corporal, pero limitada, en el espacio, de donde, los padres que pueden pagar, no mucho, en espacios, de donde no, no hay el dinero, para eso, sino para el día a día, pero sí, felicitaciones, estoy así como admirada, de todo lo que escucho, los lindos trabajos, que están haciendo, justamente, se me viene a la mente, esto de, todo lo que se hace, en estas edades, viene a trabajarse, o a irse, hacia la imaginación, el desarrollo, de la imaginación, de los niños, ¿qué pasa? Niños que están, frente a una pantalla, a un televisor, desde muy pequeñitos, porque no se les ocurre, a los padres, qué hacer, o no tienen tiempo, o simplemente, no tienen ganas, ahí está cortada, esa imaginación, dice, Gianni Rodari, en gramática, de la fantasía, yo espero, que estas líneas, sean igualmente útiles, a quien cree, la necesidad, de que la imaginación, ocupe un lugar propio, en la educación, ustedes hacen el trabajo, fuera de lo didáctico, como, sí, debe ser, pero bueno, la idea también, de que en la escuela, en la guardería, en los centros infantiles, se trabaje, de esta manera, muy lúdica, ¿no? Porque dice, y a quien confía, en la creatividad infantil, confía, en la creatividad infantil, a los que saben, cuál es el valor, de liberación, que puede tener, la palabra, no para que todos, sean artistas, sino para que nadie, sea, esclavo. Vamos con Tania, por favor, bienvenido Tania, hemos ido de México, hacia el norte, súper al sur, en un avión rapidísimo, y ahora, a la mitad del mundo. Eso, ¿cómo están? Buenas tardes, muchas gracias, al panel, a las invitadas, tremendos, compartir con ustedes, gracias también, a la gente, que nos ha estado, escuchando, hasta este momento, entiendo, pues, que todos nosotros, somos gente, que queremos cuidar, a nuestras infancias, y hemos elegido, hacerlo desde esta plataforma, que es el arte, y entonces, siento que, no sé, mi corazón se alegra, de escuchar, así, un propósito conjunto, en diversas latitudes, así que bonito, en lo que estamos. Bueno, yo, mi charla, un poco la voy a enfocar, desde mi perspectiva, de creadora, ¿sí? Yo soy una creadora, que trabajo, en la ciudad, de Quito, Ecuador, una compañía, que fundamos nosotros, en el 2004, en Santiago de Chile, pero que hemos, después vinimos, a vivir aquí, en Ecuador, ¿no? Yo soy Tania Sánchez, productora, intérprete, y directora, de Círculo Artes Escénicas, que aquí ustedes, en pantalla, pueden ver, mi compañía, y pues bueno, nosotros somos una compañía, que desde nuestros inicios, nos vimos ligados, al lenguaje, del circo, del teatro, circo, de la juglaría contemporánea, ni el teatro familiar, un poco en una intención, como de poder llegar, a distintos tipos de audiencias, ¿no? De un poco sacar, al teatro, o a las artes escénicas, de este espacio consagrado, y poder efectivamente, como lo comentaba Alicia, brindar acceso, ¿no? a otro tipo de públicos, que normalmente no tienen acceso, a estas experiencias, entonces, en esta intención, pues tenemos algunas obras, de teatro familiar, de corte histórico, dedicadas a audiencias, infantos juveniles, y en el año 2013, gracias a un festival, al que viajamos a Chile, pudimos conocer a un grupo español, que se llamaba Teloncillo, y ahí pudimos enfrentarnos, a esta experiencia, de artes escénicas, para la primera infancia, que igual que Laila, yo en un momento, para mí era totalmente inaudito, concebir, que unos pequeños, de cuatro meses, o de nueve meses, puedan asistir al teatro, ¿no? Entonces, no fue hasta el momento, en que lo viví, que pude, darme cuenta, de digamos, en el fondo, de todo lo que, se había perdido, o sea, en este tiempo, por no considerar, a este segmento, de la infancia, como espectadores, ¿no? Entonces, en el 2013, que conocimos a esta compañía, iniciamos esta relación, esta investigación, de lo que son, las experiencias de teatro, para la primera infancia, ¿no? Yo voy a ser honesta, y decir que mi primer acercamiento, no viene desde el universitario, en el universo pedagógico, o académico, sino así, puramente como creadora, tuve ganas de investigar, en un teatro, que fuera un poco más performático, porque nosotros veníamos haciendo, como mucho teatro, basado en el texto, en la historia, y entonces, yo, cuando vi una experiencia de teatro, para la primera infancia, me conecté inmediatamente, con ese universo, como sensorial, performático, más, como, más descafeinado, más respirado, más silencioso, y me atrajo eso, como creadora, y entonces, a partir de eso, hicimos un proceso, un proyecto, en el cual, en el año 2015, creamos una coproducción, con teloncillo, para estrenar guaguitas, que es nuestra primera obra, para, dedicada a la primera infancia, es la, de hecho, la primera obra, que se ha estrenado en Ecuador, dedicada a la primera infancia, ahí tengo que decir, que hay una, una pequeña deuda, que tenemos los creadores, en este país, con respeto a ese segmento, pese a que hay algunas compañías, que trabajan en el segmento, infanto, juvenil, digamos, para primera infancia, nada más, que hay dos obras, en cartel, que son guaguitas, y otra de una compañera, que se llama Chusta Ordóñez, que se llama Soy Aire, entonces, bueno, se acuerdan, en el panel anterior, estuvo Camiluna, que ella, ella fue la, la ilustradora, de nuestra, de nuestra obra, porque siempre nos gusta, involucrarnos con gente, que pues tenga este cuidado, por la infancia, y estrenamos esta obra, en la ciudad de Quito, y ha estado dando vueltas, hasta el día de hoy, y es una de las obras, que más ha calado, dentro de nuestros públicos, que más acogida tiene, y de alguna manera, que yo me doy cuenta, que es una de las obras, que más conmueve, entonces, en este trabajo, de acercarme, a las artes escénicas, para la primera infancia, lo que fuimos descubriendo, justamente, es cómo situar, a los niños, de ese segmento, como sujetos de derecho, en lugar de sujetos de consumo, que es lo que habitualmente, hace el teatro comercial, que efectivamente, en nuestro país, hay obras, dedicadas al segmento, infanto juvenil, pero que son obras, que reproducen un poco, los contenidos del mainstream, o que están situadas, justamente, en concebir al niño, como un sujeto de consumo, entonces, cómo devolverle, esa importancia, y cómo garantizar, efectivamente, que los derechos culturales, que se cumplan, en este segmento, de la infancia, ha sido una de nuestras, mayores preocupaciones, como compañía, ¿no? Nosotros, este, también, hemos realizado giras, hacia, por ejemplo, la Amazonía, o la costa, o lugares remotos, alejados de las capitales, donde procuramos, exhibir nuestras obras, efectivamente, para públicos, no sensibilizados, que nosotros, le llamamos, y bueno, aquí, yo les quería compartir, un poquito, de qué, es lo que, a mí, como creadora, justamente, me motiva, a involucrarme, en estas experiencias, artísticas, para la primera infancia, que hilando, un poco más profundo, y justamente, investigando, para este panel, me puse a pensar, más bien, en las experiencias estéticas, para la primera infancia, bueno, estas son algunas imágenes, de giras, que hemos realizado, hacia la Amazonía, o lugares, remotos, justamente, en nuestra intención, de brindar acceso, ¿no? Esta fue una gira, en el 2015, para los C y BB, que son los centros, infantiles del Buen Vivir, que son como las guarderías, o sea, donde se cuida, a los niños, en, aquí, en Ecuador, bueno, entonces, fundamentalmente, estas, de qué se tratan, estas experiencias estéticas, para la primera infancia, o qué es lo que, lo que yo, como creadora, cuál es mi abordaje, del tema, en un primer momento, y así como una definición, un poco, una experiencia estética, es justamente, un espacio, de alguna manera, de contemplación, ¿no es cierto?, que eleva tus sentidos, y que, que los, eleva tus sentidos, o te conmueve, te transforma interiormente, a través de una propuesta, de belleza, entendiendo la belleza, como, el orden del cosmos, o la armonía, ¿no? Entonces, un poco, lo que, lo que la gente, comúnmente, concibe como, la estética, ¿no? Luego, a partir de esto, hay como tres conceptos, también, ¿no es cierto?, que es la estética, o percepción de los sentidos, la estética, como percepción de lo sublime, aquí hay una crítica, incluso, que hablan de, bueno, la estética, también puede ser la percepción, de lo feo, lo inhóspito, lo asqueroso, también es una experiencia estética, y en un tercer lugar, la estética, como teoría de las artes, ¿no?, que es un poco, lo que nosotros, estamos acostumbrados, como experiencia artística, para la primera infancia, ¿no?, pero desde mi punto de vista de creadora, y cómo lo he vivido dentro de la escena, haciendo este trabajo para primera infancia, es, para mí, la experiencia estética, se apega más al, a la estética, como teoría de la percepción, es decir, como algo que viene a provocar nuestros sentidos, oler, ver, escuchar, ¿no? Este, de alguna manera, no me gusta mucho usar el término estimular, porque es un término que está un poco manoseado, así, por la industria del bebé, eso como de la estimulación, pero efectivamente, de lo que se trata, una experiencia estética, sea en una biblioteca, sea en un lugar para escuchar música, sea en una sala de teatro, es justamente de proporcionar un espacio, respetuoso, para la infancia, donde podamos, un poco ofrecer esta provocación a los sentidos, ¿no? Y aquí, investigando en esto, también me encontré con un concepto que me gustó mucho, y con el que me sentí muy identificada, que es la estética de lo cotidiano, ¿no? Este es un concepto que nuestra compañera de México debe conocer, porque lo desarrolla una pensadora mexicana que se llama Katia Mandoki, ¿no es cierto? Ella justamente elabora una crítica a esta estética de lo bello, de lo sublime, de lo artístico, dice, bueno, en esta estética predominan valores occidentales, pero ¿por qué no desacralizamos un poco y sacamos la experiencia estética del museo y de la sala de teatro, y revalorizamos las experiencias cotidianas, ¿no? De alguna manera, con esto yo me siento muy, muy identificada, porque veo que todos, todos los seres humanos tenemos una capacidad innata de ser creativos, de ser creadores, y que esto, la creatividad no es un patrimonio exclusivo de los artistas, ¿no? Hace unas semanas yo estaba tomando una charla con un etnomusicólogo del Ecuador, que se llama Juan Mullo, y él, sobre la música ancestral, y él nos contaba que los primeros registros de música ancestral, que existen en el, en el, en el Ecuador, son efectivamente registros de nanas, de cantos que las madres hacen a sus niños, ¿no? Entonces, esto me lleva a pensar como qué bonito es esto, esto de que todos somos creadores, de que todos podemos generar experiencias estéticas de nuestro entorno, con nuestra infancia, que no necesariamente hay que ser un súper gran artista, sino que en el fondo tomar un elemento, una cuchara, lo que sea, y jugar con ella, y provocar los sentidos de nuestro entorno, es un patrimonio de todos, ¿no? Entonces, estas experiencias estéticas para la primera infancia, desde, desde donde yo me he podido acercar, ¿no es cierto? Es justamente afirmando este hecho de que la creatividad es un, es un, es un valor, digamos, los artistas transformamos nuestra creatividad en un producto final, que efectivamente es un, es un, es una obra, ¿no es cierto? Pero de alguna manera, ¿cómo podemos nosotros ser responsables y cuidar la creatividad de nuestras infancias? Porque ya muchos pensadores lo dicen, ¿no es cierto? La creatividad es una de las, de los valores que más se ve vulnerados, o donde más se manifiesta la negligencia del adulto y del sistema educativo y social, porque es lo que, donde más entramos a, a dañar, ¿no? O no, o no cuidamos más claramente cuando son chiquitos de, de poder estimular estos espacios creativos, ¿no? Y de ahí que para mí las experiencias de estéticas para la primera infancia son claves, porque justamente promueven este ambiente donde, la creatividad puede, puede fluir, ¿no es cierto? Cuando, cuando, o sea, yo estoy hablando por teléfono con, con una taza, ¿aló? ¿Qué, qué sé yo? Entonces, establezco un juego también con, con mi audiencia donde se invita a la imaginación, donde ellos en su cabeza tienen que completar esta idea de transformar un objeto en qué. Entonces, estos dispositivos como a nivel que creen un diálogo cognitivo con nuestras audiencias son justamente una provocación a la creatividad, a la imaginación de las infancias. Entonces, qué importante que en, en, en nuestros espacios, así en la biblioteca, en la casa, o sea, justamente yo quiero reafirmar ese, esa idea de que no es patrimonio solo de los artistas, sino que en la casa, los padres, las madres, los, el juego, ¿no es cierto? O sea, todo lo que podamos hacer nosotros desde nuestra posibilidad para estimular estos espacios creativos, está súper bienvenido y que en realidad es más que bienvenido necesario, ¿no? En, en este momento. Y luego como creadora también quería compartir este, como, o sea, dentro de la estética esta de lo cotidiano, que fue un concepto que, que a mí me gustó mucho, que es cómo poetizar la cotidianidad y crear estos entornos provocadores para los niños, ¿no es cierto? Eh, ahí está, esta autora de Carla Mandoki, ella propone dos conceptos muy importantes, ¿no? Que es, por ejemplo, hace una distinción entre la poética y la prosaica, que, que es algo que, yo ahorita estoy haciendo una reflexión intelectual de lo que es mi trabajo, en el fondo, una reflexión posterior, como que me ha tocado sumergirme para entender lo que yo he hecho, ¿no? Entonces eso es lo que quiero compartir con ustedes, ¿no? De alguna manera esto se complementa con la literatura, o sea, nosotros entendemos la poética es como un esquema del arte, ¿no? Entonces dentro de la literatura una poesía, por ejemplo, tiene una métrica, ¿no es cierto? Una, un esquema, ¿no? Y la prosa es la liberación o el verbo libre, ¿no es cierto? Entonces dentro de la estética también, o dentro del arte, en algún momento el arte se veía encarcelado en esta poética, o en esta forma de hacer, la estética estaba encarcelada en las formas del arte. Y entonces Katia Mandoki lo que nos propone es la prosaica de la estética, es decir, la estética liberada, ¿no? La experiencia estética no está retenida en el arte, sino es facultad de todas las personas y de toda experiencia que pueda hacer una provocación de los sentidos. Entonces esto también nos invita a pensar dentro de las experiencias artísticas para, o estéticas para la primera infancia, la proximidad o la cercanía que generamos con nuestras audiencias es súper importante. Ya lo vimos en algunas imágenes que propone Laila, por ejemplo, cómo desde el espacio escénico que se propone se rompe un poco con la verticalidad, ¿no? No es como el espectador y el artista que está arriba generando esta verticalidad, este discurso, sino hay una horizontalidad desde el espacio que se propone que nos acerca también a un espacio ritual, circular, donde podemos compartir en horizontalidad con las infancias, ¿no es cierto? Esto como uno de los elementos que yo puedo reconocer en mi trabajo, que ha estado presente, es esta proximidad con el público desde la propuesta del espacio, y esta ritualidad, esta concepción de la obra del momento como una ritualidad. O sea, al punto que esta obra que nosotros hemos hecho, que se llama Guahuitas, es casi la única obra que después de verla la gente se acerca con lágrimas en los ojos, o sea, absolutamente conmovidos en su ser por lo que han visto, y entonces yo he llegado a sentir que se pasa por un proceso como de, no sé, de purificación del espectador. La experiencia estética llega a un punto altísimo como de catarsis, diríamos, en el teatro, ¿no? O sea, que la gente se conmueve un montón con lo que ve. Finalmente ese es el propósito de nosotros que queremos sentarnos ahí, ¿no? O sea, cuando vamos como espectadores y como creadores. Y, bueno, finalmente podría nombrar algunos de los elementos que yo puedo identificar como, como no sé si características, pero por lo menos como hilos comunes que he visto en todas estas experiencias estéticas para la primera infancia, como es, bueno, el espacio horizontal, la ritualidad, un poco también promover espacios de silencio, ¿no? Nosotros venimos, yo como adulta vengo de un teatro así muy, a un ritmo muy acelerado, pero cuando me enfrenté con él, con estas experiencias para la primera infancia, inmediatamente sentí que, hay que bajar un cambio, porque justamente la infancia es un momento en realidad muy silencioso. O sea, desde mucha contemplación, la primera infancia de los bebés, entonces poder entrar en su universo con ese respeto requería un poco, generar un ambiente un poco más pacífico, más silencioso. Y esa es una característica que yo he visto que atraviesa muchos de los trabajos que se hacen dedicados a este segmento, ¿no? Como buscar ese silencio interior. Luego, otra característica es el ritmo, ¿no? Es algo que a mí me atormentaba como creadora en un momento, era, esto está muy lento, le decía a mis directores, esto es muy lento. Y me decían, no, así es, y esto está bien, y así va a funcionar. Y efectivamente, para los pequeños, el ritmo acelerado, acelera su pulso y lo saca de su paz. Entonces, justamente bajar el ritmo y buscar como, un poco sincronizar la respiración con el movimiento, así, es otro de los elementos que yo he podido ver que atraviesa las creaciones. Y no sé, creo que ya estoy súper pasada del tiempo, pero el último elemento es como la sorpresa, ¿no? Trabajar sobre, crear momentos misteriosos, de misterio, y que de repente haya sorpresa. Entonces, este juego que nosotros hacemos en casa, que en Quito es cuquito, ele, cuquito, ele, un poco transpuesto al teatro de una manera más grande, es otro de los elementos que yo he podido identificar como creadora. Y bueno, espero no haberlos atormentado con, con mi pasada de tiempo y estamos abiertos a las preguntas. Muchísimas gracias, Tania, que linda experiencia también. Y esos trabajos dignos de admiración, realmente yo me saco el sombrero. He trabajado por muchos, muchos años con la primera infancia, claro, como docente, pero siempre esa parte de que las maestras de los más chiquitos, vamos, agacharnos para hablar con ellos, dejarles que creen, que inventen, que usen sus sentidos, que descubran por ellos mismos. Bueno, creo que para todas, la pregunta sería, ¿cuál fue la inspiración que tuvieron cada una dentro de esos proyectos? ¿No? En el caso de Betty, la cuestión de, qué lindo leer en comunidades, en espacios diferentes, que no sea la ciudad o la capital, cada una en sus espacios de Tania con sus proyectos, con el de los mil quince de Gawuitas, hará un guapara Laila, ahí le vemos a Laila, el ritmo, el ritmo que necesitan los niños, tanto de movimiento, como de canción y rima nana, y cuento desde esa edad pequeñitito. ¿Cuál fue la inspiración para crear? Cada una, pues tenemos, hay tres minutos, no puede ser. Este tema tenía que ser por lo menos para dos horas, es que, que poquito tiempo es una obra, ¿verdad? Bueno. Bueno, si yo, me permites, la inspiración fue mi hijo, yo tengo en esto 19 años, y yo, al igual que Tania y que Laila, cuando conocí a Eva Hanovitz, y me dijo que ella tenía un taller para, de lectura con bebés, yo dije, ¿qué es eso? Los bebés no leen, ¿no? Entonces, yo tuve un primer contacto con ella, con este taller, y me encantó. Yo estaba alejada completamente todo esto, y bueno, ella me anima a hacerlo en Querétaro, porque ella lo hacía en la Ciudad de México, y bueno, me encantó tanto que tengo 19 años haciéndolo, creo que es eso. Lo segundo es, tiene que ver con, en este andar, con la crianza respetuosa, que creo que cada vez se habla más sobre el tema, el pensar que los niños, desde que nacen, ya son ciudadanos de este mundo. Pensantes, bueno, que tienen una inteligencia, y que tienen, tienen derechos, ¿no? Creo que tendríamos que partir como de esas cosas, y bueno, digo, como tenemos un minuto cada quien, yo, este, para que los demás hablen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Laila, no sé si tienes espacio. Bueno, yo lo conté un poquito en mi presentación, el primer, primer impulso fue haber visto esta obra del director noruego, y después tomar una decisión, creo que fue una decisión, me parece que, siempre que escucho es lo mismo para todas, una decisión política, finalmente, de estar hablando de, uno, cómo generar audiencia, y siempre atacamos al adulto como audiencia, pero no formamos nuestra audiencia, y segundo, hablamos de generar nuevas sociedades, más justas, más sensibles, pero no trabajamos para poder generar eso. Entonces, fue el hecho político también, de decir, para tener una sociedad donde yo quisiera vivir, tengo que ir a nuestros primeros años, y desde ahí empezar a pensar en eso. Exactamente, en nuestros países y en toda Latinoamérica, bueno, y el mundo sería una necesidad ya impostergable. Tania, por favor. Sí, gracias, yo creo que empecé también así contándoles que mi primer iniciativo fue como creadora, acercarme a un lenguaje un poco más llano, que me permita llegar a todo tipo de audiencias, y efectivamente, reivindicar, es decir, no se puede pensar en un teatro para la primera infancia, sin ubicar a la primera infancia en este lugar como sujeto de derechos, ¿no? Entonces, esa es como la propuesta de mi compañía. Exacto, y no solamente para quienes tienen posibilidades, o sea, voy a pagar una entrada para ir, sino que llegar, nosotros llegar a esos mundos que capaz los niños nunca vieron a una persona disfrazada, o una persona que me trajo elementos con los que puedo coger, tocar, silbar, cantar, gritar, montarme encima, sí, muchísimas gracias, qué pena el tiempo tan corto, la verdad, ha sido un aprendizaje para mí, pienso que para todos los asistentes, yo pienso que pueden hacer llegar las preguntas, podríamos dar sus correos, o sus datos a las personas que estén interesadas, con mucho gusto desde la mitad del mundo, muchísimas gracias México, Chile, Betty, Laila, qué gusto haberlas conocido, esperemos que tengamos un nuevo encuentro. muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias por la invitación, sí, yo feliz que den mi correo y que me escriban, feliz de verlos, y gracias también por, desde Girándula, estaremos en contacto, muchísimas gracias, un abrazo, muchas gracias, un gusto, fue presente luego, genial, adiós, gracias, un gusto, chao, de esta forma concluimos el conversatorio, experiencias artísticas para la primera infancia, esperamos haya sido de su agrado, les recordamos que hemos colocado el link para descargar el libro, Antología, Cuidemos Nuestro Planeta, en el apartado de preguntas y respuestas, le invitamos a participar de nuestro próximo evento, y no olvide visitar nuestro sitio web,